Para situaros un poco, llevo exactamente desde 2016 sin jugar nada balonmano 24 de mayo de 2015 es la última vez que jugué un partido de manera profesional Luego hice un año más en el que hicimos una fase de ascenso Ascendimos de categoría, no había dinero, bajamos de categoría Hoy exactamente, 2 de septiembre de 2022, 6 años después, me han llamado y me han dicho Bro, vente que mañana hay partidos de balonmano y hoy hay entrenamiento Entonces, voy a elegir, lo que pasa es que claro, bueno, espérate que llevo al colega Ibai Llanos Aquí en el pantalón, claro, tengo dos alternativas, tengo Estas que son de básquet, que podría servir, luego tengo estas que son de correr, me llevo las dos No sé si estoy nervioso, pero estoy con ganas de volver al Victor ese de ahí Lo que pasa es que claro, llevo ya tanto tiempo con los engranajes ya que esto todavía, no sé si lo escucháis Pero suena, suena ya duro y acaba de crujir los oídos ¡Los jugamos! ¿Tú nunca has visto nada de balonmano mío? Eh, en persona No Mira ahí están las bolas de balonmano Chavales, mi corazón está latiendo ahora mismo Buah, qué guapo Literalmente como el nuevo de la clase Hoy hacemos entrenamiento de la selección, ¿vale? Él es el seleccionador del David Aquilax Muy bien, aquí a calentar un poquillo Llevo seis años oxidado, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero todo es ponerse ¿Y en generación? ¿De primera línea? Yo puedo jugar de lateral o de extremo de alto Para lo que quieras Turdo Turdo Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué sale Por cierto, antes de continuar con el vídeo Te recuerdo que he sacado mi propia academia online de fitness Donde te enseño las claves que utilice yo para hacer mi cambio físico Si te interesa, tienes un link en la descripción Me siento como el primer día del colegio No, no, yo me siento igual Es como el raro, ¿no? Tú sabes que no había cosa que me gustase más que fumarme los calentamientos Es la pretemporada Esto de aquí es resina Tú lo aplicas en las manos Y se hace para adaptar mejor el balón Porque es un tamaño tan grande Que a la hora de botar y de lanzar Necesitas agarrarlo bien Hay gente que tiene manos más grandes Hay gente que no Te pones un espalda atrapado aquí Y te lo vas dosificando en el partido Que res malo, tío O sea, que sabéis lo que noto en el boxeo Me ha hecho que esto se me haga a gote, tío O sea, ahora mismo tirar fuerte se me carga demasiado Vamos adelante, ahora Hemos hecho pases y estoy muy verde Te la paro Te la paro Es que esto no desliza Estoy hablando con él, preguntándole qué equipo es él y cuál es este Y me dice que es Andorra Le digo lo mejor de Andorra Y me hace lo único que hay en Andorra Todavía la de Ronaldinho no me sale bien Todavía la de Ronaldinho no me sale bien Casi me pasa un culo, tío Que no he llegado, que no he llegado Que no he llegado, ya la he visto tan alta que no he llegado Se acaba de matar ¿Puedes caerte otra vez que no la he grabado? ¿Cuántos jugadores federados? Andorranos Ah, y Andorranos Andorranos, Andorranos Tienen a ver unos 20 ¿20? Tío, me encantaría estar a la selección ¿Sabes mañana qué va a pasar, no? El entrenamiento de las 9 y media sabes que lo va a hacer Toma, ¿y esto? Ya eres... Balonmano school Ya eres de jamón school ¿Qué más mando? No, no, no Magdorano ¿Y esto? Magdorano ¿Y esto? Eso es difícil de llegar, eh Me parece más gordo en mi cara, eh Buenas sensaciones, eh A ver, para no... Haber hecho nada desde hace 6 años Mañana tenemos dos partidos de 20 minutos Más o menos con 20 minutos No creo que vaya a jugar mucho Porque literalmente Entre que me duele la pierna Y no tengo zapatillas Yo creo que jugaré con esto Bueno, vamos a ver si descansamos un poquito Porque literalmente hoy he hecho básquet 20 minutos de cardio Gym Y una hora y cuarto de balonmano Voy a hacer ahora mismo mi ritual Que es el mismo que utilizaba en su día Es rodilla derecha Porque la rodilla derecha Es la rodilla que tengo cascada Esto, puro adorno Luego esto, que son unas mallas de compresión Sirven para... Para ponerlo en la parte de los gemelos Y yo que los llevo tan cargados Porque llevo sin salta muchísimo tiempo Luego, como no puede faltar Lavadas Por si alguno se piensa que no las he lavado Desde la velada de boxeo Y luego no tengo otras zapatillas Pero voy a utilizar estas Que van a ser las mismas Que voy a utilizar para el evento de Ibai Huele a que voy a estar más en el banquillo Que otra cosa ¿Tú crees que hoy te sacan o que te vas a quedar en el banquillo? Yo creo que hoy, hoy creo que juego Nada más goleo Más de tres goles marco Puta racha a esa afición Esto es para vosotros Dime que está el 19 ¿El 19? Mira, no estamos pa... Joder, no da igual El de B si me sirve ¿Para qué es el 10? Si no está el 19 Es que es la única L que queda Estamos jodidos, eh Andorra Federación Andorrona de Handball ¿Sabéis que yo? Juego en el HF Esto es como la UEFA Del Balonmana Aquí es donde se forjan las leyendas No hay baño Para ser la selección Andorra No estamos jodidos, eh No hay billets Ahora me va a cambiar He traído aquí Las bombas Que van a ser estas Buah, pero es que me voy a parecer Literalmente un Madelman El nuevo jugador del Fortnite Lo que pasa es que el mandaloncito Te ha marcado un poco la... La manienta Buah ¡Pum! Tú, tú, no tenéis una tallita más Aunque sea Una tallita más, ¿no? Literalmente se le quita a mi hermano pequeño, eh A ver si me tengo Es un poquito más feo, eh ¿Qué talla llevas? No, la mía Yo no me jodas Parezco el Capitán América Mister ¿Qué? ¿Vamos a calentar o no? Vamos a calentar Eso es lo que pasa No, no, no ¿Eh? Llevaos dos entrenos aquí, eh Pero es que me quiero ganar la Kiselle, ¿sabes? Las estaciones de hoy Después de seis años Creo que va a estar guay Con tal de no lesionarme Me conformo ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! Insatisfecho, ¿sabes? O sea, me he quedado con ganarte Poder lanzar Pero al menos es una jugada así Provocar muchas ocasiones Porque al final, el extremo No es quedarse en la esquina, ¿sabes? Pero bueno Seis doce Seis abajo Yo remontaré ¡Venga, baila! ¡Vean, chupi! ¡Oh! ¡Hombre! Pondré una charlita Con el Capitán ¡Vean, chupi! 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 ¡Vean! ¡Vean, chupi! ¡Vean, chupi! Pero ellos corran Te tienes que correr al lado El p***o de tu prima Voy a correr El capio ahora mismo me deja salir ¡Sí! Pero es así, estoy cargado, ¿eh? Tengo la pierna de madera ¿Cuando quieres... No, no, te ríes, pero que es verdad Pero bueno, este golito te lo voy a dedicar ¡Vale, vale, vale! ¡Uy, chupi! ¡Vean, chupi! ¡Y, chupi! ¡Y, chupi! ¡Gracias! ¡Más brutal! ¡Más brutal! ¡Más brutal! ¡Más brutal! ¡Más brutal! ¡Anticar! ¡Avisame cuando haya más movidas! ¡Claro que sí! Tiene una XL ¿Por qué? XL 19 Voy a dormir ahora mismo, yo creo que dormiría como 8 horas, ¿sabes? Literalmente 6 años sin jugar a balón mano En nada de nada Bastante contento con la acción Que he llegado a tener Increíble O sea, la sensación de nostalgia De jugar y demás Brutal Seis extremos No lo he visto en mi p*** ¿Todo ha hecho eso? ¿Tú también? Todos son extremos ¿Pero cuántos hay? Todos Pero bueno Adiós